FANTASIC SHOW PRESENTA La mamá de Cristian Nodal revela su nuevo look Hola a todas y a todos, yo soy Carto, Cristian Nodal La mamá del famoso cantante Cristian Nodal Llamaría bastante la atención de sus fanáticos al revelar su nuevo look Pero esta no será la primera vez que asombraría a más de una persona Puesto que en el pasado sorprendería a la fanaticada de Cristian Debido a la gran relación que tiene con su hijo Así como también por su juventud y belleza Cristian estrenaría un nuevo look a principios de este año Cortándose su larga cabellera oscura Y luciendo un corte bastante moderno y favorecedor Pero en los últimos tiempos, a través de las stories de Instagram Cristian Nodal sorprendería al compartir un nuevo video donde se le ve Con un look bastante radical Ya que decidió tenirse su cabello totalmente a platino Pero eso no sería todo Ya que esta vez lo lleva mucho más corto Que la última vez que lo mostraría Cuando finalmente se reunieron Cristian Nodal y ella La mamá de Cristian adoptaría un look un poco más rockero Pues se dejó ver usando gafas de sol negras Varios aretes en una oreja Así como cogeres mientras usaba un cobre bocas negro Cristi compartiría un corto video Donde se le ve usando un cobre bocas negro Conduciendo un auto Mientras suena la canción Creo en mí En el corto video Del nuevo look de la mamá de Cristian Realmente enamoraría bastante fanáticos Y causaría gran revuelo entre los clubs de fans Empezando a elogiarla debido a su nuevo look Destacando lo guapa y moderna que se ve La suegra de Belinda Cristi Nodal Quien además es una de las mujeres más importantes detrás del éxito De Cristian Nodal Mostraría el cambio de look El mismo día que Cristian celebraría sus dos galardones De los premios Lo Nuestro En las categorías de Canción Marechi Ranchera de Año Y Artista del Año Regional Mexicano ¡Qué bendición! ¡Felicidades mi amor! ¡Gracias Diosito por seguirlo! ¡Bendiciones! Escribiría así Cristi Por ese triunfo que su hijo de 22 años Revelaría a través de las stories de Instagram Donde compartiría el post de los premios Lo Nuestro Cristi también agradeció a los fanáticos de Cristian Por todo el apoyo que le brindan día con día Y es que como sabemos La familia Nodal Es bastante unida en tema de familia Ya que Cristi Es bastante unida a su querido hijo Y además de apoyarlo en su carrera como cantante Lo apoya totalmente en su relación con Belinda Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te pareció el nuevo look? ¿Qué luce Cristi Nodal? Déjame tu opinión aquí abajito En la sección de comentarios No te cortes Yo soy Carto Y nos vemos hasta el siguiente video ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.